Música Me gusta metirse bien caro y con lo último que está de moda Si la ves tú en la discoteca como los hombres la hacen la cola La playa su marca mango, también la alquilabuse bodas No sé que tiene esa mulata pero su figura me enamora Sí, me gusta metirse bien caro y con lo último que está de moda Si la ves tú en la discoteca como los hombres la hacen la cola La playa su marca mango, también la alquilabuse bodas No sé que tiene esa mulata pero su figura me enamora Me enamora, me enamora Me enamora, me enamora Ay mamá, te lo vuelvo a repetir, remember El abogado de la salsa con la chica Red Bull arrasando Vamos a ver La chica Red Bull en este mes de Natalia En el domingo Nueva York Miami que la vaca La chica Red Bull en este mes de Natalia Me enamora, me enamora, me enamora La chica Red Bull en este mes de Natalia La vieron por Miami y la vieron por Cuba formando su gozadera Tirando su calentura La chica Red Bull en este mes de Natalia Me enamora, me enamora Pero prepárense bailadores, prepárense el mundo entero Que llegó Gerardo, el abogado de la salsa, está bueno ya La chica es un instrumento en la sala, de lo mismo Nueva York ¡Vamos chamamos! La chica es un instrumento en la sala, de lo mismo Nueva York Miami, que es la vaca, la chica Mira lo mejor Nueva York, Miami, que es la vaca, la chica Mira lo mejor Nueva York, Miami, que es la vaca, la chica La chica es un instrumento en la sala, de lo mismo Nueva York, Miami, que es la vaca Por eso, me encanta la barandula, me encanta la locura Pero no se cubanea, ella se hace la figura Mami, oye, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué Si me decías eso, pa' qué te hace la buena chica Si contiene su proceso Me encanta la barandula, ella me encanta la locura Pero no se cubanea, pero no se cubanea Pero no se cubanea, ella se hace la figura Oye, mami, ay, yuna, 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 y a ti te gustan los yunas Ay, y a ti te gustan los yunas Pero va corriendo pa' la vana, a buscar el tipo que la pone dura Me encanta la barandula, me encanta la locura Pero no se cubanea, ella se hace la figura Pero no se cubanea, ella se hace la figura Oye, pero no se cubanea, ella se hace la figura Pero no se cubanea, ella se hace la figura Pero no se cubanea, ella se hace la figura Pero no se cubanea, ella se hace la figura La chica de bus, en el frente de la calle Dila lo mismo Nueva York Ahí na' más Ay, a mí que lo haga Repídelo La chica de bus, en el frente de la calle Dila lo mismo Nueva York Voy pa' Yuma Ay, a mí que lo haga Voy pa' Yuma ¡New York! ¡New York! ¡New York! Gracias por ver el video.